Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. A Cristian Nodal lo llama naco la mamá de Belinda y así reacciona él. Recientemente la madre de la actriz y cantante Belinda hizo alusión a que Cristian Nodal era un naco. Todo comenzó cuando la señora Belinda apoyó el comentario de una fan en Instagram en el que se expresa mal del cantante de Regional Mexicano. Beli es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Nodal, expresó la persona en una publicación de la mamá de Belinda, a lo que ella respondió con aplausos pero al poco tiempo eliminó el comentario. Por lo cual el cantante y ex prometido de Belinda reaccionó de esta manera, pero fue criticado. Cristian Nodal, cantante de Regional Mexicano, revivió el polémico tema de su ruptura amorosa con Belinda y es que en sus redes sociales el famoso filtró conversaciones que sostuvo con la cantante y arremetió en contra de su ex-suegra. Y es que dicha filtración decía, 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla asignada. Por ello el cantante ha sido tachado de machista, razón suficiente para que explicara por qué mostró los mensajes. Luego de que Cristian Nodal expusiera una supuesta conversación con Belinda, en donde la famosa presuntamente le pidió dinero y luego le dice que le arruinó la vida, las críticas en su contra no se han hecho esperar. Varios internautas, tanto sus fans como los de Belinda, expresaron su opinión. Aunque algunos le mostraron su apoyo, hubo muchos internautas que lo tundieron, opinando que eso no se hacía y lo catalogaron como poco caballeroso y hasta de machista. Pinche Nodal, ahora quiero ver más capturas de sus conversaciones con la Beli. ¿Cuántos años tienes, Nodal? ¿De verdad te importa más quedar bien con gente que ni te conoce que dejar mal paradas a personas que según tú tanto quisiste? ¡Supérate, madura! ¿Dónde quedó? Ella es mi reina y la voy a tratar como una reina. Si la parte económica te incomodaba, era mejor hablarlo y no exponerlo de esa manera. Un machista eres. Y mira que yo fui tu fan por Belinda. Eres talentoso, pero tus acciones me decepcionaron profundamente. Se lee entre las reacciones en su contra. Por ello, ante la ola de las críticas en su contra, Cristian Nodal explicó por qué filtró las conversaciones con Belinda y trató de defenderse de los detractores con varios tuits. ¿Y tú qué opinas de la forma en que reaccionó Cristian Nodal? ¿Crees que hizo mal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.